Al hablar de uno de los ancestros comunes más antiguos de los cetáceos, nos referimos a un mamífero terrestre cubierto de pelo de tamaño similar a un lobo moderno. Su nombre, Pakicetus, que quiere decir cetáceo de Pakistán. Al paso de poco más de 8 millones de años, cambió su morfología, perdió las patas traseras, las delanteras se transformaron en aletas, desapareció el pelo, su cráneo se telescopizó, sus fosas nasales retrocedieron, su cuerpo poco a poco se fue transformando y adquiriendo una forma llamada pisiforme, es decir, en forma de pez. Su cola se transformó en una poderosa aleta caudal, la cual le sirve para impulsarse y desplazarse muy eficientemente en el medio acuático. Es decir, fue evolucionando hasta convertirse en un exitoso mamífero marino, que hoy día tiene presencia en todos los océanos, la mayoría de los mares e incluso en algunos ríos del mundo.